Una correcta elección y aplicación de la masilla contribuirá a aumentar la calidad de la reparación final. Veamos algunas pautas a tener en cuenta para optimizar este proceso. Conocer los diferentes tipos de masilla que existen y su capacidad de adherencia a cada soporte, ya sea plástico o metal, nos ayudará en el proceso de aplicación y lijado. Entre los diferentes tipos de masilla encontramos masillas universales, masillas de baja densidad, masillas para plásticos, masillas con carga de aluminio, masillas reforzadas con fibra de vidrio. Antes de aplicar la masilla, abriremos los bordes del área a reparar con un grano de lija para desbastado, P80 o P120. Posteriormente, incrementaremos el grano para matizar los bordes, evitando así que los disolventes penetren en el parche. Una vez lijados los bordes, limpiamos la superficie con un soplador y un desengrasante adecuado. Es importante respetar la proporción de mezcla entre la masilla y el catalizador. Recomendamos seguir las indicaciones de la ficha técnica. Para asegurarnos una correcta proporción de mezcla, podemos utilizar la balanza. Además, es importante regular la cantidad de masilla a mezclar en función de la temperatura ambiental. Con más calor, contaremos con menos tiempo para el secado y aplicación de la mezcla. Debemos hacer una mezcla uniforme, sin vetas de color, minimizando la entrada de aire. Un exceso de catalizador provocará un endurecimiento de la masilla más rápido y, además, puede dar lugar a posibles manchas y sangrados. Por contra, una cantidad inferior hará que la masilla no se endurezca lo suficiente, dificultando su lijado. Una vez realizada la mezcla, tenemos que tener en cuenta su vida útil, aplicándola antes de que se endurezca. La extenderemos de forma homogénea, realizando pasadas uniformes de un extremo a otro, con el fin de extraer el aire ocluido y así obtener una superficie lisa y regular. Un exceso de aplicación de masilla podría producir rigidez y agritamientos. Debemos respetar siempre el tiempo de secado especificado en la ficha técnica. Generalmente se sitúa entre los 20 y 30 minutos a una temperatura próxima a los 20 grados centígrados, pudiendo acortarse mediante el uso de infrarrojos. Siguiendo estos consejos, contaremos con una superficie totalmente optimizada para su lijado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!